...en la oficina así, tienen que ser social, es pochita... ...lo que quiera, claro. Entretenida. Y después igual nos vamos a decir lo tuyo, vamos a ver cómo sale. Si no sale, no podemos armar, hacemos algo diferente. ¿Qué haces con su chucha? ¿Todo bien ustedes? Bien. Encontraba la llave del auto, no encontraba la llave del auto, no encontraba la llave del auto... Me digo, bueno, me voy con la copia. En un sermán con un guaso me tocaba, ¡Hazla! 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 Oso queda afuera del programa, no vieron la reunión. No, no vieron. ¿Qué estaba haciendo? ¿El Adrián? Acolado, ¿sigue? Alfredo ya llega, me dijo. ¿No cambiaría la escenografía yo? Yo dejaría la misma. Yo sé que hay ideas, hay cosas, pero no... Llamá, digo, y cancelá la escenografía. ¡Ah! Nos atrasamos dos meses para diseñar la escenografía. Dos meses. Eso saldría con lo de antes. Todo guardó en un galpón, si no veníamos. Nosotros no íbamos a hacer programa. Es tan fuerte la presión del canal para que volvamos, o sea... Yo no quiero, pero bueno. Programa en tanga. Bueno, a ver, pará. Movié absolutamente todo para... ¿Cómo es eso que volviste hockey? Volví a hockey, dejé hockey, empecé una faco. Ah, volví a faco. Este va de acá a acá, una velocidad de... No, estoy armando... ¿Sabe un tren de Córdoba? La barra que vamos a tener en el programa. Una barra de tragos. Vamos a tomar tragos en el programa. No, bueno. ¿Y qué más va a haber? DJ va a haber. DJ en vivo acompañando la barra. Más de 10 móviles en vivo por todo Córdoba. La agencia de Renis. Productora, agencia de Renis. Claro, no me hago cargo de la calidad. Se termina. No importa esa. No importa esa. Perdón. Bueno, ¿volvemos? En viernes. Volvemos de viernes a las 21 horas de la mano de... Yo. El viernes volvemos 21 a 30. No, 21. Vos 21 a 30. Yo 21 a 30. Si nos dejan, eso siempre. Siempre. El viernes 21 horas no te lo podés perder por yo mejor. No. No. Vamos, vamos, esto mismo. Vamos, esto es. Pero nosotros estamos aquí... No, no. Porque esto nos vamos todos. Yo no ceo, Silvio.